Poco más de una semana falta para que el Tribunal Internacional de la Haya entregue su veredicto frente a la demanda marítima presentada por Perú en contra de Chile. Vamos a conocer más del ambiente que se vive también en nuestro país vecino. Para ello vamos a conversar desde Lima con el ex canciller peruano Diego García Sayán. Señor García, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de CNN Chile. En primer lugar queremos saber cómo se recibió esta noticia de que el gobierno chileno está convocando al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Cómo se recibe aquello en Perú? Mire, son asuntos sobre los que no puedo yo hablar en nombre del gobierno. No conozco cuál será el comentario que habrá dentro del gobierno. Pero viéndolo desde fuera yo creo que son hechos que se van dando en cada uno de los países. Habrá actos políticos o institucionales que no tienen que interpretarse más allá de lo evidente que puede hacer poner en consonancia a las distintas instituciones en función de los mensajes que ya se han dado de manera reiterada por los jefes de Estado de los dos países. No podría eso entenderse de otra manera. Yo creo que no tiene sentido ni pide cualquier especulación que pudiera por ahí haber habido que tras esta convocatoria puede haber habido una señal belicista o de otro tipo. Yo no creo que esas interpretaciones tengan ningún sentido ni ningún fundamento. Señor García, existe entre la población peruana la sensación de que algo al menos va a ganar Perú, algo de territorio, más allá de algo de avanzar en las relaciones entre los países y en terminar controversias. ¿Hay esa sensación de que algo van a ganar? Mira, no tengo cómo medir esa sensación, más allá de encuentros ocasionales con gente, pero indudablemente si es que se ha entrado en este proceso judicial que ha durado tantos años, hay un sentimiento, yo no diría que este tema está en primer punto en la agenda de las percepciones nacionales, pero tal vez la sensación de que ha sido buena la defensa y que en función de eso debería de conseguirse algo. Yo creo que eso no tiene necesariamente sinonimia con la idea de que hay un optimismo generalizado. Yo no diría que hay una cosa así. Yo creo que las voces oficiales que han sido las que profesional y responsablemente han venido procesando este tema, la voz del presidente de la República, de la Cancillería, etcétera, han sido voces que han reiteradamente llamado a la cautela, simplemente a esperar con paciencia la lectura del resumen que escucharemos el día 27 en la mañana, sin ponerse a hacer especulaciones sobre lo que hará o no hará la Corte, que nadie lo sabe. ¿Sería recomendable, señor García, tener ya consensuado antes del día 27, por ejemplo, una comisión binacional que se hiciera cargo de la implementación, de la ejecución de lo que venga después, tener ese consenso ya definido antes del fallo? Mira, cuando uno tiene que construir una casa, uno escoge las herramientas que uno necesita en función del terreno en el que hay que construirla y de los materiales con los que ésta se construirá, si es de madera, si es de ladrillo, de concreto o de lo que fuera. Y, en consecuencia, las herramientas operacionales tendrán que adaptarse al objetivo que se quiere conseguir. En este momento, hablar de una comisión binacional no tendría mayor sentido porque no se sabe exactamente qué cosa es lo que hay que ejecutar. Habrá que esperar la lectura del fallo. Y lo más importante ya se tiene, que es la reiteración, el compromiso al más alto nivel, hecho de manera repetida por los dos presidentes, de que el fallo se cumplirá. Y probablemente haya, si es que este fallo es complejo, de pronto haya que poner en acción algunos mecanismos operativos específicos cuya naturaleza y composición habrá que ver en función del contenido y eventualmente, si es que la Corte decide adoptar algunas decisiones que cambian el estatus quo, algunas decisiones de pronto ni siquiera necesitan un mecanismo de implementación porque no estamos hablando de límites territoriales, sino de límites marítimos en donde la demarcación no se produce en términos físicos. De manera que decir cómo es que debe operativizarse la sentencia sin conocer su contenido y pensar en mecanismos institucionales ad hoc, a estas alturas me parecería prematuro. En su momento habrá que ver si esas comisiones son necesarias. Señor García, ¿qué le parecería a Perú o cómo cree usted que reaccionaría Perú y las autoridades de ese país si Chile exigiera que públicamente y a través de algún compromiso de carácter formal, Perú realmente diga que este es el último punto en controversia entre ambos países? Porque ya en el 99 autoridades peruanas dijeron que no había más temas pendientes y luego vino la demanda de la Haya, por eso en nuestro país hay voces que dicen que hay que exigir ese compromiso de que no hay nada más pendiente después de esto con Perú. Bueno, habrá que ver cómo se desarrollan las conversaciones después del fallo. Yo creo que el Perú ha sido, y Chile también, coincidentes en que no hay otro tema pendiente. Pero ese es un asunto que yo creo que de ahí a una exigencia como un requisito o prerequisito vinculado al cumplimiento de la sentencia no tendría ningún sentido ni ninguna base jurídica. Naturalmente puede abrirse una serie de temas de debate bilateral y que van de cara a lo que se ha reiterado desde los dos países en los últimos años, es decir, marchar con una visión positiva, constructiva hacia el futuro. Pero en este momento términos como exigirte el otro país haga es algo que creo que no va en perfecta consonancia con el espíritu que busca el acercamiento que ha prevalecido en los últimos tiempos. ¿Deberíamos esperar que el fallo de la Haya sea un fallo bastante fácil de comprender en términos de que le dé la razón en cada uno de los puntos a Chile o a Perú? ¿O podemos esperar un fallo, como han dicho algunos expertos, tal vez más comillas creativo, o que tal vez en que la Corte construya su propia teoría y que por lo tanto sea más difícil de comprender y requiera más estudio antes de saber exactamente qué está diciendo la Corte? Mira, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no son simples. Por lo general tienen muchos elementos de complejidad, de técnicas jurídicas, de manera que no creo que la lectura del resumen que escucharemos el 27 nos permita sacar una conclusión definitiva sin antes leer y estudiar con detenimiento el texto de la sentencia, que en su primera versión va a salir solamente en los dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Pero naturalmente los tribunales nacionales o internacionales son fuente de creación del derecho, naturalmente dentro de los marcos normativos de este caso del derecho internacional, el derecho internacional positivo del que tiene que actuar la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero de manera que no es que puede sacar cualquier conejo del sombrero, tiene que hacerlo dentro del marco del derecho internacional, pero evidentemente esta idea no puede repetirlo en el artículo de tal tratado y no buscar fórmulas creativas para lograr el objetivo jurídico que se busque a través de un proceso de... Derecho, naturalmente insisto, crear derecho no es apartarse del derecho internacional, sino es buscar resolver problemas y enfrentar situaciones que explícitamente no pueden haber estado todas previstas en las normas generales que hoy día nos rigen, de manera que la Corte ha dado espacios de enorme creatividad en varios casos. No tengo la menor idea de qué cosas van a hacer en este caso, pero naturalmente hay que esperar con prudencia y con cautela lo que la Corte diga y en base a eso habrá que hacer lo que establezca la sentencia. Señor García, ¿cree usted que el día del fallo puede ser un día en que haya momentos de tensión por grupos más extremos de uno u otro país? Mira, yo tengo confianza en dos cosas, ¿no? Confianza en que en los dos lados, en los dos países, han habido señales reiteradas de que este es un tema nacional y que tiene que ser procesado como un asunto nacional y no como un tema de politiquería o de satisfacer apetitos de algún u otro caudillo en Chile o en Perú. Y en consecuencia que se transmita un mensaje por parte del gobierno del Perú y otro mensaje por parte del gobierno de Chile. En esa perspectiva, naturalmente, podrá haber matices que resultan y resultarán explicables desde cada lado, pero que de alguna forma eso contribuya a que quienes quisieran pescar a río revuelto y generar una situación de mayor tensión o de deligerancia verbal queden naturalmente controlados por este discurso político serio, responsable, que hay toda la esperanza de que siga prevaleciendo. Y naturalmente, en cualquier sociedad y en una sociedad democrática, pueden haber personas o grupos que salgan con tesis diferentes, pero en la medida en que eso sean simplemente expresiones de puntos de vista y no se genere una situación de tensión que no veo yo a puertas de producirse en ninguno de los dos países, yo creo que hay que tener confianza de que las cosas pueden marchar bien. Y en cualquier caso, si surgieran circunstancialmente ese tipo de estructuras, llamémosle extremistas, la responsabilidad de las autoridades nacionales tiene que darse en perfecta concordancia con lo que se ha repetido hasta la saciedad en los últimos dos años, que este es un tema jurídico que se traduce en una sentencia cuyo contenido habrá que acatar y luego pasar a otro asunto. Hay demasiados temas en la agenda común entre los dos países como para que nos enredemos en un juego que no tendrá sentido porque al final cualquiera que sea el contenido de la sentencia habrá que aceptar. Y en ese sentido, señor García, ¿cómo evalúa usted lo que ha hecho el expresidente Alan García en estos últimos días? Porque parece haber un gran contraste entre la actitud muy comedida, muy moderada del presidente Ollanta Humala y la actitud bastante más nacionalista, da la impresión, del expresidente Alan García en estos días. Mire, como se dice, hay que separar el grano de la paja. Primero que por el país habla el jefe de Estado. Los otros actores políticos expresan su legítimo derecho a dar una opinión o hacer una sugerencia, pero hoy día es muy claro que en el país la gente no está viviendo en función de una propuesta de embanderamiento o no de las casas en el Perú, sino la gente ve con atención más bien y positivamente, muy positivamente, que el presidente Humala haya convocado a los dos expresidentes, Alan García y Alejandro Toledo, a que estén presentes en el momento en el que se lea el resumen de la sentencia. De manera que yo creo que todo eso va dejando que todas estas propuestas que eventualmente continuarán o no, no lo sé, vayan siendo laterales, accesorias, secundarias frente a lo principal que es tener una respuesta nacional que no vaya por el cauce de las confrontaciones ni del patrioterismo. Señor García Zayán, muchísimas gracias por habernos acompañado en un resumen ejecutivo de CNN Chile. Muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes y a través de ustedes mi saludo a todo el pueblo chileno. Gracias, buenas tardes. Termina entonces el resumen ejecutivo. Así es, dejamos hasta aquí el resumen ejecutivo, pero nos reencontramos a las 10 de la noche en CNN Prime.